¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem, y en esta ocasión, desgraciadamente, vamos a hablar de aspectos científicos de una tragedia. Usted probablemente ya se enteró de la enorme explosión que acaba de ocurrir en el puerto de Beirut, en Líbano. Las imágenes que puede usted encontrar en YouTube son verdaderamente aterradoras y revelan lo importante que es saber de química. Ahora, con frecuencia, sobre todo cuando estudiamos en la secundaria, en la preparatoria, o cuando trata usted de explicarle a muchas personas la importancia de saber de ciencia, se topa usted con una pared. Mucha gente dice, bueno, es que eso es para expertos, eso a mí que me importa, qué me sirve en mi vida diaria, etcétera, etcétera. Hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia es la base sobre la que está fundamentada la sociedad moderna. La química y este desastre son un buen ejemplo. Déjenme platicarles una historia. Una historia especialmente paradójica en extremo. La historia de un individuo decente, honesto, trabajador, excepcionalmente brillante, que es en buena parte responsable por el buen estado de salud y las posibilidades de alimentación de la mitad de la sociedad humana cuando menos y también tiene una fuerte responsabilidad en algunos de los eventos más terribles en la historia de nuestra especie. Fritz Haber nació en 1868, fue un químico alemán. Ya le di una idea de su personalidad, un hombre confiable, honesto, extremadamente talentoso, con mucho cariño por su familia y por su país. Comienza la Primera Guerra Mundial. La culpa de la Primera Guerra Mundial fue de todo mundo, igual que la Segunda Guerra Mundial, hay que decirlo. Es cierto que Alemania y Rusia fueron los primeros en atacar a Polonia inicialmente, pero el ambiente de guerra que existía en Europa entre el final del primer conflicto y el inicio del segundo conflicto es en buena parte responsabilidad tanto de los países ganadores como de los países perdedores de la Primera Guerra Mundial. No nos vamos a meter en detalle porque eso tiene que ver con otros temas, pero la realidad es que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fue una guerra causada por todos sus participantes. Alemania tenía de su lado una enorme base tecnológica, una industria muy fuerte, y detrás de ella una enorme base científica. Y por otra parte, su territorio, que es grande, no es lo suficientemente grande ni rico como para proveer las necesidades para una guerra moderna. Por ejemplo, no encuentra usted petróleo y no encuentra usted los elementos necesarios para fabricar explosivos clásicos. Para fabricar explosivos necesita usted moléculas que se rompan fácilmente y que al hacerlo liberen mucha energía. Y necesita algo más. Si tiene usted empacadas muchas de esas moléculas, necesita usted que las condiciones químicas de esas moléculas sean tales que al romper una molécula y liberarse la energía que tenía almacenada, esa energía liberada por esta molécula que acaba de reventar sea suficiente para hacer reventar a las moléculas cercanas. Se inicia entonces una reacción en cadena. Una molécula explota lo que hace explotar a las moléculas de su alrededor, lo que hace explotar a más moléculas a su alrededor. En cada ciclo el número de moléculas que va explotando es cada vez mayor. Si este proceso sucede con suficiente rapidez, el resultado es una explosión muy violenta. Para esto necesita usted crear moléculas que sean capaces de almacenar mucha energía. Y estas moléculas generalmente cuesta trabajo construirlas. Tiene usted que concentrar mucha energía en un espacio muy pequeño para conseguir que los átomos se peguen unos con otros. Y esos átomos quedan tensos, como si entre ellos existiera un resorte enorme. A la primera provocación se sueltan los átomos y ese resorte figurativo hace que las moléculas se alejen unas de otras de golpe. La energía que las mantenía unidas se libera de golpe. O cuando menos la energía que fue necesaria, que fue necesario invertir para pegar a esas moléculas, a esos átomos en una molécula. Pues bien, uno de los átomos más rejegos que hay en nuestro planeta es el del nitrógeno. El conseguir que un átomo de carbono se ligue con otros átomos es facilísimo. Es un átomo fiestero. Ese le entra por igual a cualquier cosa que se le acerque. En contraste, los átomos de nitrógeno necesitan mucho convencimiento para que logren pegarse con otra cosa que no sea otro átomo de nitrógeno. Más de tres cuartas partes de las moléculas que entran a su nariz cada vez que toma usted aire son de nitrógeno. La atmósfera tiene más o menos un 79% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y lo demás es dióxido de carbono, argón y dos, tres cosillas más por ahí. El nitrógeno es uno de los elementos más importantes para la vida. Pero es también uno de los elementos químicos que a veces cuesta más trabajo encontrar. ¿Pero por qué? Si hay un montón de nitrógeno en la atmósfera. Porque para juntar, para lograr separar... El nitrógeno que encuentra en la atmósfera generalmente está hecho de dos átomos de nitrógeno pegados. El separar esos dos átomos de nitrógeno para pegarlos a otros átomos y con ello crear las moléculas que necesita para un ser vivo es muy difícil. Y mire que el nitrógeno lo necesita usted para todo. Las proteínas son ricas en nitrógeno. Los ácidos nucleicos, el ADN famoso, el ARN del que tanto hemos hablado en relación a COVID-19, a los virus y todo esto, son ricos en nitrógeno. Necesita usted mucho nitrógeno para crear las sustancias que necesita un ser vivo. Y el nitrógeno es tener el aire en grandes cantidades, sí, pero está en una situación prácticamente inalcanzable para la mayoría de los seres vivos. Casi todas las plantas encuentran imposible meter átomos de nitrógeno en su interior, separarlos y luego pegarlos a otros átomos para crear las sustancias que necesitan para la vida. Se necesita que el nitrógeno, que los átomos de nitrógeno se separen y se peguen, por ejemplo, átomos de oxígeno. Este paquetito con un átomo de nitrógeno y algunos átomos de oxígeno se llama grupo nitrato. Este grupo nitrato se puede pegar con relativa facilidad a otras sustancias como el calcio, por ejemplo. Se forma entonces nitrato de calcio. Para eso necesita usted encontrar una manera de separar a los átomos de nitrógeno de la atmósfera y pegarlos a oxígeno y a calcio. La segunda parte de este proceso, tomar un átomo de nitrógeno y pegarlo a oxígeno, etc., es más o menos fácil de conseguir, pero el separar los dos átomos de nitrógeno iniciales es muy canico. Esto lo encuentra usted en forma natural, en forma abiótica, sin que se involucre un ser vivo cuando cae un relámpago, por ejemplo. La energía de los electrones que bajan de la nube rápidamente para llegar hasta el suelo es suficiente para separar los átomos de nitrógeno. Una vez separados estos átomos pueden volver a unirse, pero es muy probable también, cuando se han separado, que se pesquen a cualquier átomo cercano que tengan. Cuando cae un relámpago se rompen las moléculas que están en el camino, incluyendo moléculas de oxígeno, moléculas de agua y moléculas de nitrógeno. Pega el relámpago y muchos de los átomos de nitrógeno liberados se pegan a átomos de oxígeno. Se forman nitratos que caen con la lluvia y fertilizan al suelo. Los relámpagos son fertilizadores naturales del suelo. Son fundamentales para la vida. Existen también unas cuantas bacterias que son capaces de realizar el complejo proceso químico que involucra tomar átomos de nitrógeno de la atmósfera, separarlos y pegarlos con otras sustancias. Hay bacterias como azotobacter que pueden realizar esta magia y algunas plantas, unas cuantas plantas afortunadas, han desarrollado por evolución en sus raíces unas estructuras que les permiten capturar bacterias y permitirles vivir allí. Estos nódulos ricos en bacterias fijadoras de nitrógeno actúan como fábricas naturales de fertilizante para esas plantas. Usted puede utilizar esas plantas para fertilizar el suelo porque muchas veces producen más nitrato que el que necesitan y puede plantar otros vegetales a su alrededor aunque esta técnica no funcione muy bien que digamos. Uno de los grandes problemas que existen para fabricar explosivos le decía yo es encontrar la manera de crear moléculas que guarden mucha energía y que cuando se rompan lo hagan de manera que permitan que otras moléculas cercanas se rompan. Esto es especialmente fácil de conseguir si las moléculas que está usted utilizando tienen nitrógeno. hay muchas moléculas ricas en nitrógeno que están pegadas a átomos de oxígeno principalmente que son especialmente frágiles. Si usted las rompe la energía que las mantenía unidas se libera en forma de un pulso de calor muy intenso que es suficiente para romper a otras moléculas cercanas. muchas de las moléculas de los explosivos más famosos que a veces salen hasta en las caricaturas del pasado son sustancias altamente nitrogenadas por ejemplo la nitroglicerina es un líquido de color amarillento fácil de fabricar pero no le voy a decir cómo se fabrica en casa porque no estoy loco y espero que usted no lo intente porque eso implicaría que está usted loco el fabricar nitroglicerina es fácil pero lo más probable es que unos pocos segundos después de haber conseguido su objetivo se le borre la risa de la cara y probablemente la cara completa porque le va a explotar la nitroglicerina es un líquido que basta con verlo feo las moléculas son tan inestables que a veces basta con darle un golpecito pequeño a la mesa en la que se encuentra el frasquito con nitroglicerina para producir una explosión la nitroglicerina se puede estabilizar si usted la absorbe con algún material esponjoso por ejemplo la tierra de diatomeas es un tipo peculiar de roca que está hecha con millones y millones de microfósiles de unas algas microscópicas las famosas diatomeas si usted absorbe la nitroglicerina la nitroglicerina así en tierra de diatomeas forma un material pastoso que se puede manejar con relativa seguridad sin que le explote en la cara este material fue fabricado después de varias pruebas algunas de ellas poco exitosas por el señor Alfredo Nobel en una de estas pruebas fallidas ocurrió una explosión en la que murió su hermano por cierto Nobel llamó al nuevo material Dinamita y fue la base de un negocio que con el tiempo se convirtió en algo muy muy rendidor la empresa todavía existe Dinamita Nobel y entre otras cosas fabrica armas algunas de ellas muy avanzadas se llegó a decir que Nobel era el genio del mal por haber inventado explosivos y armas modernas y toda una historia por cierto bastante injusta porque realmente la mayoría en la mayoría de los casos los explosivos de Nobel se utilizaron para abrir caminos para preparar terrenos para edificaciones para hacer ingeniería civil eso lo único que revela es que no existe ciencia buena o mala no existen productos decentes o indecentes en el mundo de la ciencia la decencia o indecencia está en quienes utilizan ese material y esto vale para la Dinamita vale para los transgénicos vale para las armas nucleares y para cualquier otra cosa que me quiera usted mencionar para cualquiera de esos de esos productos científicos de gran controversia existe la posibilidad del buen uso del muy buen uso todo depende de la calidad humana de la persona o institución que la utilice bueno regresando al rollo bueno a este rollo dejamos el otro rollo para venirnos para acá Haber como químico sabía todo esto y mucho más de lo que le estoy contando comienza la primera guerra mundial y Alemania no tenía la capacidad para fabricar dos factores estratégicos que dependen del nitrógeno uno fertilizantes dos explosivos y tanto los fertilizantes como los explosivos requieren de sustancias altamente nitrogenadas por cierto estaba hablando de la Dinamita como un ejemplo de un explosivo rico en nitrógeno pero no es el único está el trinitrotolueno el famoso TNT y hay muchos otros Haber que estrictamente hablando nació en lo que ahora sería Polonia en aquella época era Prusia por lo tanto Alemania se va a estudiar se vuelve un químico muy muy talentoso realmente era una persona con una capacidad especial y como parte de su de su carrera profesional y como consecuencia de su talento desarrolló un mecanismo que ahora es especialmente importante para mantener alimentado al mundo se llama el proceso de Haber Bosch este proceso inventado por Fritz Haber y por Carl Bosch permite fijar grandes cantidades de nitrógeno de la atmósfera para producir una sustancia rica en nitrógeno fácil de manejar el amoníaco el amoníaco es muy alcalino es altamente corrosivo y es extraordinariamente venenoso pero con el cuidado apropiado se puede meter en grandes tanques y es químicamente manejable es mucho más seguro de manejar que muchas otras sustancias que en la actualidad se utilizan en plantas químicas y el nitrógeno el amoníaco perdón la diferencia el amoníaco es un átomo de nitrógeno con átomos de hidrógeno pegados alrededor el amoníaco se puede trabajar con facilidad para convertirlo en la sustancia que usted quiere puede usted por ejemplo con relativa no con relativa con facilidad si es usted un químico puede mezclar el amonio con otras sustancias para producir nitrato entonces usted puede fabricar nitrato de amonio que es una sustancia rica en nitrógeno que tiene una cantidad importante de oxígeno también y de hidrógeno y que es un fertilizante ideal para las plantas para cualquier planta el nitrato de amonio en pequeñas cantidades hace que las plantas se pongan verdes gordas muy bonitas y es un factor fundamental para la producción agrícola en el planeta en la actualidad ya utilizamos una superficie equivalente a la de América del Sur para nuestros cultivos de cualquier tipo y somos apenitas estamos rascándole a los 7 mil millones de habitantes a los 7 mil 800 millones de habitantes pero ya estamos cerca de los 8 mil millones podemos alimentar a toda esa población aunque sea de manera dispareja gracias a que podemos aumentar la producción agrícola utilizando nitrato de amonio o alguna otra sustancia rica en nitrógeno y esto se lo debemos directamente a Haber y a Bosch si de golpe y porrazo si existiera un botón mágico que neutralizar el proceso de Haber Bosch en todo el mundo para siempre más de la mitad de la población humana moriría de hambre en pocos años de ese tamaño es la importancia benéfica del proceso de Haber Bosch el problema de nuevo regresamos a la cuestión de la moralidad de las personas o de las sociedades que usan a la ciencia y no a la ciencia misma es que las mismas sustancias que sirven para dar de comer a una persona sirven para volarla en pedazos gracias al proceso de Haber de Haber Bosch Alemania contó con lo que necesitaba para mantener alimentada a una población enorme y para crear lo necesario para ir a la guerra inicialmente Alemania dependía para fabricar sustancias ricas en nitrógeno de importaciones de guano provenientes del continente americano y de otras partes del mundo el guano es pues como se lo diré de manera delicada la caca de los pájaros o de los murciélagos estos materiales son muy ricos en nitrógeno y lo tienen muy concentrado en los desechos de estos animales hay mucho amoníaco y el amoníaco reacciona con moléculas del aire con lo que pasa dentro de las tripas del bicho y se forman nitratos usted puede extraer compuestos ricos en nitrógeno de guano hasta antes de la invención del proceso de Haber Bosch la única manera de fertilizar el suelo y de fabricar explosivos en cantidades industriales consistía en traer cantidades industriales de este material de lugares en donde está muy concentrado y los lugares en el mundo en donde se podían encontrar depósitos de guano de tamaño suficiente como para mantener alimentado una industria grande eran muy limitados pasaba con el guano lo que pasa ahora con el petróleo entonces cuando comienza la primera guerra mundial bloquean la llegada de cargamentos de barcos cargados con guano a Alemania los aliados y eso empezó a estrangular la producción de explosivos de Alemania y la producción de alimentos gracias al proceso de Haber Bosch se pudo detener y revertir este proceso entonces Alemania de pronto contó con los elementos necesarios para sostener la guerra cuando menos en lo que a la comida y explosivos se refería y esto desde luego le dio una doble importancia paradójica al trabajo de este caballero no me voy a meter mucho más con la vida de Haber porque vamos a seguir el caminito del nitrato de amonio que es el parece que es el terrible protagonista de los eventos en en Líbano el talento de Haber que fue militarizado por por una parte por Alemania misma el gobierno se dio cuenta de la importancia que tenía Haber quedó reclutado en el ejército y por la convicción que él tenía de defender a su país Haber estaba casado con una dama excepcional Clara y Mervar fue la primera mujer en obtener un doctorado en química en la universidad de Breslavia realmente muy muy talentosa era activista por los derechos de la mujer pacifista perfeccionista es lo que lo que decían de ella hay varias narrativas de la vida de Clara y total no se sabe exactamente cuál fue la causa de esto que le voy a contar pero parece ser que por un lado la depresión de haber perdido de haber cambiado su carrera por la vida de Casada no pudo seguir trabajando como como química investigadora después de que se casó entre otras cosas porque Alemania era un país en ese sentido machista también parece ser que Clara tuvo unas discusiones muy fuertes tenía problemas éticos con el trabajo que hacía su papá su esposo perdón por esas fechas Haber ya había utilizado su talento para el desarrollo de las primeras armas químicas el gas de cloro que fue la primera arma química que se utilizó en una guerra por cierto el cloro es altamente venenoso y es cancerígeno por eso no debe usted utilizar dióxido de cloro dióxido de cloro es una sustancia que rápidamente se deshace del oxígeno y libera cloro el cloro mata bacterias desactiva virus pero no los desactiva en el interior de las células una vez que se expone usted a un coronavirus en cuestión de segundos en el peor de los casos de minutos el virus ya está dentro de sus células y no hay forma de sacarlo de ahí el echarse cloro y todo eso no sirve de nada para tratar de protegerse de una infección por coronavirus regresando al tema Haber fue el padre de las armas químicas que desde luego tienen una fama verdaderamente terrible son armas de destrucción masiva que normalmente afectan más a los civiles que a los militares los militares muchas veces van preparados para defenderse de las armas químicas los civiles no bueno Clara ya sabía que su marido está involucrado en esto de hecho pocos días antes del 2 de mayo de 1915 había partido para involucrarse en en un ataque con cloro y bueno pues ese día el 2 de mayo de 1915 después de haber discutido fuertemente con Haber Clara tomó el revólver de su esposo se fue al jardín y se disparó en el pecho vivió unas un tiempo breve suficiente para que le encontrara a su hijo de 12 años ya se imaginará usted el drama que esto fue si usted se pone a ver con detalle la vida de Haber y de sus hijos va a encontrar muchos de estos claroscuros extremos claroscuros que tienen que ver con la intención con la que se utiliza el conocimiento científico es uno de los motivos más importantes para hacer difusión de la ciencia usted puede aprender lo que hablamos aquí de química y de física de cualquier libro que el conocimiento científico no es un conocimiento secreto al que nada más tienen acceso a los iniciados cualquiera se puede meter a hacer ciencia al punto de que un arriero de mula se puede volver astrónomo ya le he platicado la historia o un doctor en teología se puede convertir en uno de los biólogos más importantes de toda la historia y me refiero a Darwin la ciencia es para todos el asunto es que si la sociedad no está enterada de lo que se puede hacer con la ciencia se puede utilizar el mismo conocimiento para darle de comer a millones de personas y también para matarlas solo solo se puede encontrar la sabiduría para utilizar ese conocimiento de manera decente si es la colectividad la que conoce el poder de la ciencia es muy difícil que un individuo tenga la sabiduría suficiente para utilizar siempre bien ese conocimiento por eso es tan importante que todo el mundo sepa un poquito de ciencia es uno de los muchos motivos de los más importantes pero regresando de nuevo al tema Haber entonces inventó la técnica que permite fijar el nitrógeno para crear entre otras sustancias el nitrato de amonio que es una sustancia muy ambigua es uno de los mejores fertilizantes que existen es por eso que no tenemos que utilizar más territorio del que ya usamos para producir la cantidad brutal de productos del campo de origen vegetal que necesita la sociedad humana para funcionar y es gracias a las plantas fijadoras de nitrógeno que tenemos esperanza de alimentar igual o mejor la población del futuro usted probablemente sabe que uno de los grandes elementos estratégicos en estos años para nuestro país tiene que ver con plantas fijadoras de nitrógeno y se habla de plantas que sí de fertilizantes o se utiliza el término amoníaco o se utiliza el término nitrato no nos metemos en estos asuntos porque ya tienen que ver con política ya sabes que con política nosotros no no jugamos pero bueno ¿qué pasa con el nitrato de amonio? ya le dije que es un fertilizante especialmente bueno pero es un material que con un poco de ayuda puede convertirse en un explosivo excepcionalmente poderoso las noticias que llegan de Beirut revelan que al momento de leerle esta nota ya está y de acuerdo con la información que extraje en estos minutos en el internet ya van 73 muertos y 3.700 heridos por la explosión sucedida en Beirut la causa de la explosión ya está tentativamente identificada aparentemente se trata de la detonación se quiere creer accidental de 2.700 toneladas de nitrato de amonio que tenían ya 6 años almacenadas en el puerto de Beirut 2.750 toneladas parece que llevaban 6 años en el puerto habían sido confiscadas por el gobierno los datos preliminares revelan que la explosión produjo un terremoto equivalente a la magnitud 3.3 en la escala de Richter no le tengo que describir las escenas probablemente ya las vio usted pero en los primeros momentos y como consecuencia de esas terribles imágenes algunas personas incluso algunos oficiales del gobierno local llegaron a comparar esta explosión con la de la bomba de Hiroshima veamos esta explosión produjo el equivalente a un terremoto de magnitud 3.3 en la escala de Richter eso equivale a la detonación simultánea de aproximadamente 150 toneladas métricas de trinitrotolueno que es un explosivo que sirve de referencia para el potencial explosivo de cualquier cosa el TNT es un poquito menos poderoso que la dinamita pero es un explosivo mucho más estable más manejable y es por eso que se le utiliza entre otras cosas como punto de referencia para medir la explosividad de un arma nuclear por ejemplo un kilotón una explosión de un kilotón equivale a la detonación de mil toneladas métricas de trinitrotolueno una bomba de un kilotón la explosión que acaba de dejar una huella imborrable en Beirut fue de como de 150 toneladas métricas entre 5 o 6 veces menos que un kilotón las bombas atómicas más pequeñas andan por allá de un kilotón así que esta explosión es aproximadamente unas 5 o 6 veces menos poderosa que las armas nucleares más pequeñas que existen en la actualidad la explosión de Hiroshima la citan en algunas fuentes como de 15 kilotones que sería unas 70 80 veces más poderosa que la explosión que acaba de sacudir a Beirut la realidad es que parece que la bomba de Hiroshima no fue tan poderosa fue quizá de unos 10 a 12 kilotones pero sigue siendo mucho más poderosa que la explosión que acaba de afectar a la capital del Líbano esto le da una idea por cierto del poder de las armas nucleares la bomba de Hiroshima es desde luego es algo verdaderamente dantesco pero es un petardo en relación a las armas termonucleares más poderosas que han sido detonadas jamás por ejemplo se acuerda del terremoto de Indonesia en 2009 que produjo este terrible tsunami la energía liberada por ese terremoto fue equivalente a la detonación de un arma nuclear de 32 megatones esas armas llegaron a existir la mayoría han sido desmanteladas lo que queda en los inventarios nucleares en la actualidad es mucho menos poderoso el arma nuclear más poderosa jamás detonada fue la Tsar bomba en 1963 la bomba Tsar o la bomba la bomba rey la unión soviética estaba ensayando con armas termonucleares muy poderosas y pretendía diseñar un arma de 100 megatones hicieron una de 50 megatones con el mismo diseño como prueba la explosión fue tan dramática tan brutal que se dieron cuenta que no y la bomba era tan costosa que se dieron cuenta que no necesitaban armas tan grandes en su inventario así que nunca la fabricaron esta arma tuvo un poder explosivo dos veces superior a la energía liberada por el terremoto de Java que produjo este tsunami tan horripilante en comparación con esta arma de 50 megatones el arma de Hiroshima de aproximadamente 10 megatones pues es toscamente como 10 mil veces menos poderosa y en relación con el arma de Hiroshima esta explosión que acaba de ocurrir en el Líbano es alrededor de 8 veces menos poderosa que la bomba de Hiroshima aún así la cantidad de energía liberada es vastísima y en un lugar civilizado pues una explosión así causa unos daños verdaderamente terribles el nitrato de amonio es una sustancia que en muchas ocasiones ha producido grandes desastres por su inestabilidad en la forma en la que normalmente se vende no es muy explosivo si usted mezcla nitrato de amonio con alguna otra sustancia fácilmente combustible por ejemplo diésel o algún otro material así gasolina el resultado puede ser muy diferente se convierte en un explosivo especialmente poderoso hay un explosivo de uso industrial que se llama ANFO lo voy a encontrar en la wikipedia no es ningún secreto ANFO está hecho principalmente con nitrato de amonio mezclado con con un combustible común que puede ser diésel el ANFO se utiliza mucho por ejemplo en minería de hecho la gran mayoría de las explosiones grandes que ocurren en un país como los Estados Unidos explosiones controladas para uso civil por ejemplo ingeniería civil por ejemplo minería etcétera se hacen con ANFO se hacen con nitrato de amonio y desde luego desgraciadamente han ocurrido varios ataques terroristas utilizando nitrato de amonio hubo una época en la que ocurrió una especie de epidemia de explosiones graves producidas por nitrato de amonio porque el nitrato de amonio en aquella época se vendía con mucha facilidad a cualquiera que lo quisiera mucha gente necesita fertilizantes para sus plantitas en la casa para un terreno cultivado grande así que el que alguien pida cantidades grandes de nitrato de amonio no es raro en aquella época el nitrato de amonio se vendía en grandes cantidades y el diésel también y el mezclar un poco de diésel con nitrato de amonio resultaba muy fácil y muy difícil de rastrear esto ponía en manos de terroristas la posibilidad de hacer explosiones mucho muy poderosas y podían juntar el material explosivo sin llamar la atención de las autoridades entre las explosiones terroristas más famosas que hay está la que ocurrió en la ciudad de Oklahoma en 1995 no sé si se acuerda de esa terrible explosión que destruyó el edificio del FBI fue realizada precisamente con nitrato de amonio el nitrato de amonio le digo yo normalmente es más o menos estable sobre todo en los últimos años en que normalmente se le vende mezclado con carbonato de calcio o alguna otra sustancia esa mezcla también a veces tiene nitrato de amonio y calcio o sulfato de amonio cuando usted mezcla algunas sustancias ricas en calcio o azufre con el nitrato de amonio lo hace menos explosivo y si mezcla la cantidad suficiente en la proporción suficiente hace prácticamente imposible fabricar un explosivo realmente poderoso con el nitrato de amonio en muchos lugares del mundo por seguridad cuando se venden fertilizantes en cantidades pequeñas normalmente lo que se vende es sulfato de amonio es una sustancia también explosiva pero ni con muchos tan explosiva como el nitrato de amonio si usted ahora quiere comprar un poquito de fertilizante para sus plantas lo más probable es que le vendan sulfato por ejemplo al sur de la ciudad en Xochimilco no sé si ha ido a donde tienen todas las plantas allí le venden fertilizante si encuentra sulfato de amonio con facilidad el nitrato de amonio no lo va a encontrar ¿en qué circunstancias se puede volver explosivo el nitrato de amonio? bueno es una sustancia que por sí misma le digo no es especialmente inestable necesita usted convencerla para explotar puede usted utilizar un fulminante es decir alguna cosa que produzca una explosión muy violenta y muy localizada y esa explosión es suficiente para iniciar la detonación del sulfato de amonio cuando va a hacer usted una explosión con amfo que es esta mezcla de nitrato de amonio con combustible muchas veces lo que hace es que mete el polvo bueno la mezcla es como una especie de parecido a la pasta de dientes la mezcla de nitrato de amonio con combustible o como un lodo muy fluido lo mete usted en perforaciones en el suelo cuando va a ser una explosión para minería es una serie de agujeros lo rellena con este material con amfo y luego encima les pone como fulminante un pequeño cartucho que puede ser de dinamita la explosión del cartucho de dinamita inicia la explosión del amfo y se ve la explosión grande normalmente necesita usted entonces un fulminante un detonador para iniciar la explosión ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que podemos decir que haya pasado en Líbano con base en las imágenes que han llegado? obviamente el análisis final lo tiene que hacer un verdadero experto forense pero ¿qué es lo que usted y yo podemos apreciar en estas terribles imágenes que ahora se encuentran por todos lados? bueno hay un incendio previo en una zona grande en donde se encuentra también un silo uno de estos edificios grandes que parece estar hecho con cilindros gigantescos estos silos generalmente se les utiliza para almacenar grano y estos lugares por cierto también son muy peligrosos en estos silos además de grano a veces también se almacena harina una forma de hacer le ocurre una explosión accidental violenta consiste en tener mucha harina pulverizada en el aire e introducir algo que produzca una pequeña explosión si usted mezcla harina con combustible nebulizado con un aerosol de combustible de gasolina por ejemplo y avienta un cerillo se produce una explosión mucho muy violenta la harina es explosiva en ciertas circunstancias bueno ve usted un incendio al lado de un silo y se ven pequeñas detonaciones en algunas tomas se ven pequeñas chispas entre los rumores todavía no confirmados hay uno que dice que se tenía un cargamento de fuegos artificiales también confiscado muy cerca de donde estaba guardado el anfo probablemente se inició un incendio en donde estaban guardados los fuegos artificiales que comenzaron a detonar y algunos de ellos detonaron en el anfo ya estoy utilizando malos términos había un depósito con fuegos artificiales y al lado el depósito grande con las dos mil setecientos cincuenta toneladas de nitrato de amón probablemente alguno de los cohetes explotó directamente en alguno de los sacos de nitrato de amonio y eso fue lo que provocó la explosión estas explosiones tienen esta explosión en particular tiene ancestros hay una serie larga de explosiones que han ocurrido en fábricas de fertilizantes y en puertos como consecuencia del almacenamiento descuidado de grandes cantidades de nitrato de amonio si usted entra en la wikipedia puede usted buscar desastres por nitrato de amonio no sé si exista no existe en español esa página existe en inglés así que le va a encontrar como ammonium ammonium se escribe con doble la primera m es doble ammonium nitrate disasters búsquelo así hay uno en particular que recuerdo bien porque de haberlo visto en un documental hace años es un un caso especialmente famoso en los estados unidos el 16 de abril de 1947 un barco el grand camp estaba siendo cargado ese día cuando se inició un incendio en la bodega ya se encontraban en su interior dos mil trescientas toneladas de nitrato de amonio en sacos es una cantidad muy similar a la a la que acaba de producir el desastre en Líbano el capitán ordenó cerrar la bodega e inundarla con vapor a presión con la intención de apagar el fuego el vapor pues a final de cuentas es es agua nebulizada y es una manera de hacer llegar humedad en grandes cantidades a todos los sacos esto desgraciadamente no funcionó una hora después el barco hizo explosión esto por cierto ocurrió en la ciudad de Texas en Texas City en el estado de Texas en la bahía de Galveston se le conoce como el desastre de ciudad Texas o Texas City disaster es le digo muy muy famoso este caso se incendia la bodega con dos mil trescientas toneladas de nitrato de amonio una hora después explota el barco a pesar de los esfuerzos del capitán y la tripulación por detener el incendio que había en su interior mueren varios centenares de personas y se incendia otro barco que estaba a doscientos cincuenta metros de distancia el High Flyer que tenía mil cincuenta toneladas de azufre y novecientas sesenta toneladas de nitrato de amonio la explosión del primer barco que se llamaba Grand Camp generó una onda de choque que llegó a romper ventanas a sesenta kilómetros de distancia derribó aviones que se encontraban a una distancia considerable en el aire e incendió el High Flyer un día después de la explosión del Grand Camp el High Flyer voló en pedazos ya llevaba dieciséis horas incendiado y como consecuencia de esto salieron volando más pedazos de metal murieron más personas la suma total de personas que murieron como consecuencia de esa explosión fue de quinientas ochenta y uno si usted busca en la Wikipedia va a encontrar desastres así en la década de los cuarentas de los cincuentas sesenta setenta ochenta noventa va a encontrar desastres en puertos en donde se concentran cargamentos de nitrato de amonio y también en plantas productoras de fertilizantes el último de estos desastres que aparece registrado en este documento en internet ocurrió en el puerto de Tianjin en China el 12 de agosto de 2015 este tipo de desastres revelan entre muchas otras cosas que con frecuencia los seres humanos hacemos un compromiso entre la seguridad y la conveniencia ya sabemos desde principios del siglo XX y gracias al trabajo de Fritz Haber cómo se comporta el nitrato de amonio en grandes cantidades en principio sabemos cómo evitar desastres grandes con nitrato de amonio y aún así esos desastres siguen ocurriendo porque es necesario tratar el nitrato de amonio de una manera especial por ejemplo separarlo en pequeñas parcelas y a cada parcela darle un tratamiento especial durante su transporte si usted se ahorra ese esfuerzo para poder manejar la carga de un barco con rapidez se arriesga una cosa como estas en este caso particular llaman la atención varias cosas uno de ellos que llevara seis años ese cargamento confiscado guardado en el mismo lugar aparentemente sin la bueno claramente sin la vigilancia suficiente para evitar una tragedia segundo que pudiera existir un depósito de fuegos artificiales probablemente también confiscados en la cercanía en la cercanía a pocos metros y tercero que enfrente existiera un edificio aparentemente subrayo aparentemente un silo de granos afortunadamente ese silo de granos no parece haber estado lleno porque de otra manera la explosión habría sido mucho más poderosa es claro que entre otras cosas allí se estableció un compromiso entre la conveniencia para el control del puerto y la seguridad y ese compromiso salió mal para concluir una tragedia de este tamaño llega mucho más allá que la onda bueno me falta comentar algunas cosas más cuando usted ve la explosión se ve una como una nube blanca que se mueve rápidamente esta onda de choque decían en algunos medios de comunicación masiva se produce porque se evaporó el agua del mar como consecuencia de la explosión ese no es el caso cuando ocurre una explosión tan violenta la detonación empuja al aire que se encuentra alrededor y se forma una burbuja de aire que se expande con la velocidad del sonido de hecho inicialmente la la velocidad de expansión es mucho mayor que la del sonido y rápidamente pierde velocidad esa onda de aire y se sigue expandiendo a la velocidad del sonido es decir un kilómetro cada tres segundos 300 y fracción metros por segundo esta onda de aire está hecha de aire comprimido atrás de esa onda de aire hay relativamente la presión atmosférica es muy baja detrás de este de esta pared de esta burbuja de aire que se expande rápidamente hay un vacío un vacío parcial el agua que permanece flotando en la atmósfera del mar en la atmósfera terrestre cerca del mar que es muy abundante se condensa rápidamente en el vacío la tempestad si usted toma un poco de aire proveniente del mar lo mete en un frasquito que tenga un pistón y jala el pistón hacia arriba lo que consigue es disminuir la presión atmosférica en el interior del frasquito y una de las primeras consecuencias visibles es que se forma una niebla en el interior se forman millones de pequeñas gotitas de agua esto sucede porque la capacidad que tiene el aire una parcela de aire para mantener agua en forma de vapor depende de la presión atmosférica si la presión disminuye la cantidad de vapor por centímetro cúbico la capacidad para mantener vapor por centímetro cúbico de ese aire disminuye el agua ya no se puede quedar en forma de vapor y se condensa para formar gotitas en esta onda de choque que se expande rápidamente se ve esta pared de aire se ve de color blanco porque detrás de esa pared de aire hay un vacío momentáneo que se llena del vapor del agua que estaba suspendida en el aire y que deja de ser vapor momentáneamente cuando pasa esta onda de vacío por donde se encuentra el aire pierde momentáneamente su humedad como consecuencia de esta onda de choque esas ondas de choque se pueden ver en tierra en el mar y en cualquier lugar también me faltaba comentarle que en México no somos ajenos a este tipo de desastres aunque afortunadamente no hemos tenido una explosión tan brutal pero el 10 de septiembre de 2007 ocurrió una explosión en Monclova en Coahuila que le costó la vida a 40 personas como consecuencia de un accidente de automóvil un accidente de tráfico que involucró el choque de un camión contra un carguero un trailer que tenía 22 toneladas de nitrato de amonio y también tenía los elementos necesarios para la fabricación de amfo aparentemente este camión llevaba materiales para fabricar explosivos para hacer explosiones civiles para minería o para hacer alguna obra civil hubo un incendio murieron los ocupantes del trailer en el accidente hubo un incendio y 40 minutos más tarde vieron una explosión que mató inmediatamente a 37 personas más las otras tres que ya habían muerto en el accidente fueron 40 muertos quedó un cráter de más de 9 metros de diámetro en el lugar de la explosión estas explosiones van a seguir ocurriendo y otros desastres van a seguir ocurriendo mientras no mientras no aprendamos a no hacer compromisos con el conocimiento vemos en la actualidad una situación similar en el caso de COVID-19 mucha gente escoge no creer que la enfermedad es real escoge creer que se trata de una fantasía inventada por los medios de comunicación masiva y por las farmacéuticas para y los gobiernos para controlar la población alguna tontería como esas deja de lado el conocimiento y decide tomar el riesgo afortunadamente el COVID-19 es una enfermedad en la mayoría de los casos leve en muchos casos ni siquiera se siente y es por eso que no han ocurrido más muertes pero si en lugar de COVID-19 se tratara de una enfermedad mucho más grave como puede ser MERS otra enfermedad producida por coronavirus pero que es mucho más agresiva y mucho más letal la situación sería muy diferente no podemos hacer compromisos con la naturaleza es necesario entender cómo funciona la naturaleza y moldear nuestro comportamiento alrededor de ella no podemos decirle a la naturaleza cómo comportarse y esto vale para evitar desastres como estos ya sabemos cómo funciona el nitrato de amonio para enfrentar una epidemia como la de COVID-19 o para enfrentar el desastre ambiental generado por la actividad humana o cualquier otro punto de conflicto entre la sociedad humana y la naturaleza ahora sí para concluir le transmitimos el pésame al nuestro pésame al pueblo de Líbano en particular al de Beirut con el que de una manera especial siento alguna afinidad inevitable mi padre fue hijo de dos libaneses que emigraron a este país a principios del siglo XX y sé que existen todavía algunos familiares lejanos en Líbano espero que estén bien no se olvide de esta lección de estas lecciones que aprendemos día a día cuando nos enfrentamos con desastres como estos la naturaleza no no es consciente no se puede negociar con ella si de algo nos sirve el conocimiento que adquirimos de ella debe ser para nuestro beneficio y para eso tenemos que respetar ese conocimiento si se sabe que el nitrato de amonio es altamente explosivo no se deben encontrar pretextos para almacenarlo en circunstancias que puedan producir desastres como estos y lo mismo se puede decir para cualquier para cualquier otra instancia del conocimiento sabemos por ejemplo cuál es el impacto ambiental que tiene el enorme tamaño de la población humana y aún así hemos escogido no enfrentar el problema sino darle la vuelta por favor usted en lo personal escoja el conocimiento siempre trate de tomar sus decisiones personales las decisiones que tomen ustedes en familia siempre atendiendo a lo que sabemos sobre la naturaleza no haga caso de rumores no haga caso de la desinformación cuídese cuide a su familia y para eso aprenda un poquito de física un poquito de química un poquito de biología un poquito de medicina de la desinformación de la desinformación y de la desinformación de la desinformación de la desinformación de la desinformación de la desinformación